La contadora pública Rosy Nava, presidenta del DIF Municipal de Chinoopan, da a conocer la forma en que las diferentes direcciones y áreas de esta dependencia trabajarán para atender a los grupos vulnerables, tanto en la cabecera del municipio como en sus comunidades. Hoy es el primer martes ciudadano que estamos realizando en coordinación con el DIF estatal. Está con nosotros en representación la delegación que tiene sede en Zacatlán. Es para exactamente promover todos los programas, todo lo que ofrecemos en DIF, pero sobre todo para darles a conocer a los ciudadanos lo que tienen que hacer para poder recibir el apoyo de DIF. Los programas establecidos los generalizamos en coordinaciones o direcciones que tenemos la de salud, que es poder atender a todos con discapacidad para poderles otorgar los aparatos, ya sean ortopédicos, prótesis, todo el tema de salud. Es lo que estamos haciendo, gestión para todo eso. Igual, atender todo el tema que nos llegue de salud, a veces son operaciones, son medicamentos, bueno, todo el tema en general. La desindicación del gobierno del estado a hacer estos martes ciudadanos de DIF, porque como ustedes saben, también el ayuntamiento en forma general los hace, que hemos participado también, para que podamos llegar a todos los lugares de Chignahuapa, para darles a conocer los requisitos y poder inscribirlos a los diferentes programas. Y es la intención para poder atender a todos los grupos vulnerables, que es a los que nos corresponde. Es la intención de decirles los programas que tenemos y decirles qué necesitamos, qué requisitos y poderlos atender. Como DIF lo vamos a hacer cada dos meses. Lo mismo que estamos haciendo aquí lo vamos a hacer en las juntas auxiliares o en alguna localidad más grande, en donde tengan más necesidad de los programas, ahí vamos a estar, pero va a ser cada dos meses. Y en forma diaria también se pueden acercar a las instalaciones de DIF. Pues los básicos son el CUR, INE, comprobante de domicilio, y lo demás, nosotros les elaboramos el expediente a cada programa, porque sí necesitamos más, como por ejemplo en salud. Es invitar a todos los ciudadanos de Chignahuapa, que se acerquen con nosotros, con el DIF municipal, que acudan a las instalaciones de DIF, para que nosotros podamos hacerles llegar los programas y darles información.